Hightech Conducir un coche es mucho más que la mera observación del tráfico rodado. En el salpicadero encontramos mucha información, pero desviar la atención hacia las pantallas puede convertirse en un peligro. La introducción de la tecnología tipo LED está revolucionando el equipamiento de los automóviles para evitar distracciones fatales. En Turín, en el Instituto de Investigación de FIAT, trabajan en el desarrollo de este sistema. Una pantalla que se sitúa directamente frente al conductor, permite disponer de la información, sin que esto afecte a su capacidad de reacción al volante. Además, recibe datos concretos muy importantes. Los científicos trabajan en un proyecto europeo para el desarrollo de láminas multiflexibles para estas pantallas. Su ventaja principal es que son más finas y su visibilidad es mayor que las tradicionales. Se trata de cristales finísimos fabricados con micropartículas de óxidos. Para aumentar la conectividad de la estructura, se añade como una especie de película de oro, gracias a la microlitografía. Estas moléculas de oro se depositan en una zona especialmente tratada de la pantalla. Después se coloca una capa de pequeños filamentos. Los rayos ultravioletas reducen el oro que recubre esta superficie hasta dejar únicamente unas líneas casi invisibles en donde se colocará el dispositivo de iluminación tipo LED. Una tecnología que los expertos italianos han probado tanto sobre el cristal como en otro tipo de materiales plásticos flexibles. Algunos vehículos incorporan ya la primera generación de estas pantallas. En un futuro muy próximo no solo revolucionarán el diseño, sino que nuestras carreteras serán más seguras.